Si hay algo que la reina Leticia ha dejado muy claro es que no lo piensa dos veces a la hora de reciclar sus mejores trajes siempre y cuando la ocasión así lo amerite, y hace unas horas sorprendió a todos al lucir uno de sus vestidos más emblemáticos desde que ascendió a la corona. La consorte estuvo presente junto a su marido en la inauguración del Hospital Universitario de Toledo, desde donde deslumbró a todos los presentes con su pieza de moda que fue creado por su diseñador favorito, Felipe Varela. En cuestión de minutos el ojo crítico empezó a recordar ese vestido, el cual ella lo usó durante el Día de la Hispanidad del 2017 cuando todas las miradas se centraron en el mención. Esto no es nada novedoso para la reina de España, quien en los últimos meses ha hecho lo mismo con otros tipos de vestidos, principalmente durante su gira por las comunidades autónomas en las que reutilizó algunos de ellos durante el verano. Es muy claro que para ella es muy difícil desprenderse de un diseño de Felipe Varela, uno de los diseñadores de mayor prestigio en todo el mundo. Este conjunto de dos piezas irradia el glamour y la clase que caracteriza a la esposa del jefe de Estado y por esa razón según Parati ella lo ha usado hasta seis veces, siendo esta última de gran importancia porque es en el medio de la pandemia. Ante esta situación se ha especulado con que se tomaría una pausa y muy posiblemente instaurara un nuevo confinamiento desde Zarzuela. Sin embargo tanto la reina Leticia como el rey de España no han parado con sus funciones. Su armario estaría lleno de vestidos y trajes de los mejores creadores del mercado y lo mejor que se le puede ocurrir.